Desde el fondo Del abismo Me encontraba Abordido Y agobiado Por mis males Con el último Aliento De mi vida Yo te pido Oh Dios mío Que me salves Sálvame 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 Lávame, si no estás junto a mí, qué sería de mí, venga a salvarme. Sálvame, 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 sálvame. Perdona por piedad, mi orgullo y malidad, venga a salvarme. Úsame, lávame, si no estás junto a mí, qué sería de mí, venga a salvarme. Sálvame, sálvame, sálvame.